Hola amigos de la revista, mi nombre es Johanna Fadul y bueno, hoy quiero contarles un poco de cuáles son las actividades que yo hago para ejercitarme y lo que hago sencillamente son ejercicios funcionales. Voy a empezar con unos jumping jacks, que eso es un calentamiento. Ahí obviamente lo que suman son las repeticiones. Después voy a hacer unos climbers, que eso nos va a ayudar a manejar la parte del abdomen. Luego vamos a hacer unos burpees, que esto realmente ejercita absolutamente todo el cuerpo, piernas, glúteos, brazos, abdomen, espalda, absolutamente todo. Y bueno, vamos a finalizar con unos saltos con sentadilla para fortalecer las piernas y las nalgas, que es lo que nos encanta a nosotras las mujeres. Ya les voy a mostrar cada ejercicio. Para el calentamiento y activar el metabolismo, comenzamos haciendo dos series de jumping jacks. Estos saltos nos proporcionarán un ejercicio corporal completo. Requieren un salto a nivel de energía y queman una gran cantidad de calorías. Tu cuerpo se calienta con tan solo 15 o 30 jacks. Así que hacer 100 te harán quemar muchas calorías. Los climbers son un ejercicio multiarticular completo. Con ello se vas a beneficiar de varias maneras. Pero la principal va a ser que perderás grasa corporal gracias a la aceleración de tu metabolismo, lo que te permitirá seguir quemando calorías aún después de terminar tu sesión de entrenamiento. Aquí vas a hacer de 3 series de 50 repeticiones. Los burpees combinan sentadillas, flexiones y saltos verticales realizados en rápida ejecución. Al realizarlos, estarás estimulando casi todos los músculos de tu cuerpo, obteniendo de esta manera un resultado más completo y no localizado solo en ciertas áreas. Quemas más calorías en menos tiempo. Puedes comenzar con 3 series de 15 repeticiones. Y por último vamos a hacer unos saltos con sentadillas. Este es un ejercicio completo excelente a la hora de ganar fuerza, ganar hipertrofia muscular y aumentar el tamaño de nuestros glúteos. Aquí vamos a hacer 3 desplazamientos de 15 saltos, ida y vuelta. Bueno amigos de la revista, espero que les haya gustado la manera como yo entreno. Vuelvo y repito, es algo funcional, no necesitamos algún lugar específico, puede ser, mejor dicho, hasta en la cocina. Yo lo he hecho. Y bueno, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, porque por ahí también montamos muchos deditos con muchos ejercicios. A mí, como arroba Joana Fadul en Instagram y a mi súper entrenador Will, lo encuentran como arroba Wilson Telles 61. Ahí van a ver muchos, muchos, muchos tips para tener una vida sana, saludable y vernos como nos gusta. Un beso gigante y muchísimas gracias por haberte conectado conmigo aquí en la revista.